Lo que es J.D. Mar, esta nueva artista que está empezando y al igual que tener un día de suerte, como en la letra, en el amor, que dice, ay, día de suerte, aquel día en que te vi, pues para mí un día de suerte fue empezar este nuevo proyecto. Antes de despedirnos, Christian pudo entrevistar a la ganadora de la primera temporada de La Voz, J.D. Mar, acerca de su nueva canción, Día de Suerte. Vean lo que dijo. Bueno, pues mi primer sencillo Día de Suerte, uno lleno de mucha energía, alegría, verdaderamente demuestro lo que es mi personalidad, lo que es J.D. Mar, esta nueva artista que está empezando y al igual que tener un día de suerte, como en la letra, en el amor, que dice, ay, día de suerte, aquel día en que te vi, pues para mí un día de suerte, pues empezar este nuevo proyecto y verdaderamente hacer lo que me gusta hacer, que es llevarle música a la gente y cantar. Amo ver cuando artistas lanzan su primer sencillo, su primer álbum, llegan con energía. Se le da la energía y la ganas. Sí, completamente. En el caso de ella, yo me gusta mucho porque ella también participó en La Voz Kids anteriormente. Ah, ¿verdad? Y ella no ganó. Ella no ganó. Entonces verla ahora con esta ilusión y que sus padres la hayan apoyado tanto y llegar a este momento y ganarse la primera temporada de La Voz en español en Estados Unidos es algo fascinante. Así que enhorabuena por ella. El que persevera alcanza. Es como un reggaetoncito, pero la música nueva es como un reggaeton, pero al estilo de ella, y romántico también. Sí, chévere. Me gusta. Amigos, bueno, aquí estamos todos los días trañándoles lo mejor del mundo de entretenimiento aquí en YouTube. Ya saben, se tienen que suscribir a esta página. Por favor, diles. Lo bueno, lo bueno, lo más o menos. Suscriban al canal inmediatamente. Suscríbanse. No hay opción, lo tienen que hacer. Gracias, gracias, amigos. Ya saben. No hay opción. No hay opción. Gracias, Dios.